Ernesto siempre invienta canciones para mí Creo que en este vídeo va a cantar algo No pienso cantar en este vídeo Cuando tú sacas el cuchillo hace tiempo yo te he despegado ¿Qué? ¿Te ha gustado? No me ha gustado nada A mí sí me ha gustado Dale a like